Por el momento, John, es importante seguir con información porque continúa la polémica con los casos de la fiebre aftosa. Así es, Karen. Precisamente, pues, definitivamente hay gran preocupación en el norte de Santander frente a este tema de la fiebre aftosa, ya que los habitantes de la región han dejado de comprar carne por temor a un posible contagio. Pero dejemos que sea nuestro compañero Jorge Colmenares quien nos amplía esta importante información. Jorge, buenas tardes. Cuéntenos qué dicen los especialistas sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, la comunidad científica se vio obligada a salirle al paso a los temores de la comunidad tras las denuncias de los carniceros o los vendedores o administradores de famas acá en la capital norte de Santanderera de que la venta de carne de res vacuna se redujo ostensiblemente luego de la detección de focos de fiebre aftosa en la frontera colombo-venezolana. Pues, hoy reiteraron los médicos que no existe ningún riesgo para la salud humana en consumir, si fue por accidente, carne contaminada con aftosa. No hay peligro. El único riesgo de contagio podría ser por el consumo de leche cruda, leche no paustorizada o cocida. Sin embargo, el riesgo también es muy bajo debido a que el virus que produce la fiebre aftosa es netamente animal. Y es que los cucuteños han dejado de comprar carne de res vacuna por asimilar que tras la detección de los brotes de fiebre aftosa es perjudicial para la salud humana consumirla. Los carniceros lo han denunciado. El llamado a la autoridad es que, por favor, ellos determinen a dónde está ese brote de fiebre aftosa y no generalice, por lo cual lo que está haciendo es perjudicar al comercio. La gente no viene a comprar carne aquí a Cenabás y a la Nueva Cesta por la problemática que tenemos ahorita que es la fiebre aftosa. Pero eso sí, mucho ojo con la leche de vaca, la leche cruda de vaca, pues esta sí puede causar males a quienes las ingieran provenientes de reses que estén infectadas con fiebre aftosa. Volvemos a estudio, que tengan una feliz tarde. ¡Gracias!